¡Compitruenos! Como ya sabéis, se acaba de publicar la segunda parte del DLC de Escarate Púrpura y ya tenemos toda la información, los dataminers han hecho su trabajo y tenemos prácticamente todo, ¿vale? En el día de hoy vamos a ver los nuevos Pokémon, vamos a ver el nuevo Teratipo y también veremos nuevas características o mecánicas que han introducido en el juego y que son muy interesantes. Así que tranquilos chicos, que no hay nada de la historia y sin más, vamos a darle caña. Pues chicos, empezamos sin más con los nuevos Pokémon introducidos en este DLC y hay alguno que es un show espectacular. Como veis, nuestro amigo Matt, nuestro dataminer de confianza, pues puso un tuit con todos los nuevos Pokémon a las 2.06 de la mañana y el DLC salió a las 2.03. O sea, tardó 3 minutos en sacar todos los Pokémon, los sprites normales y Shiny. Está absolutamente loco. Aquí los tenéis, vamos a verlos un poquito en detalle porque de verdad hay alguno que es mucho show como podría ser el Entei Paradox. Que alguien me diga por favor qué es este Pokémon. Este Pokémon es una maravilla. Me parece brutal. Me gusta incluso casi diría que más que la forma original. No sé chicos, para mí se la han sacado increíble. Estoy deseando verlo en game, deseando ver cómo se mueve, cómo va. Pero este Pokémon va a ir en mi equipo al 100% porque además yo juego Pokémon Escarlata y es un Paradox de Escarlata. Así que lo voy a tener 100%. También tenemos a el Hidrapple, que se llama, al final el nombre no está tan lejos de lo que pensábamos. Hidrapple, que es como una hidra. Y diréis, ¿dónde están las cabezas de Hidrapple? Pues estas antenitas que hay por aquí a lo largo de toda la manzana son las otras cabezas de la hidra que salen cuando el Pokémon hace algún ataque. Salen todas ahí a hacer el ataque que corresponda. Me flipa el diseño. Me parece que es de los mejores de las evoluciones de Aplin en general. Y chicos, está brutal. Tenemos también a Duraludón, Archaludón en forma Shiny, que bueno, no es que cambie mucho, un poquito, pero lo justo. Y tenemos el Shiny de Entei, que lo voy a mover un poquito para que lo veáis, que es una absoluta sacada también, chicos. Me parece que es precioso. Los Paradox Shiny de Escarratas son brutales. Los de Púrpura, los Futuristas, son todos grises. O sea, es que de verdad, ahora veréis el de Terrakion. Pero esto es una locura. Me flipa, me flipa. Está bloqueado, ¿vale? No vamos a poder conseguirlos en Shiny, los Paradox de estos, los Paradox de Legendarios, pero bueno, es lo que hay. Luego, os voy a enseñar al Terrakion, chicos. El Terrakion Paradox me gusta. Me gusta. Se parece mucho a lo que la gente había diseñado, porque ya dijo Kuu que no cambiaba mucho y está muy, pero que muy guapo. Y la forma Shiny, pues bueno, es lo que viene siendo gris, ¿vale? Como todos los Paradox del futuro Shiny, ¿vale? Son todos prácticamente iguales. Y chicos, vamos con nuestra tortuguita favorita. Tenemos su versión Shiny, que creo que está bastante guapa. O sea, cambia bastante respecto al original, así que yo me doy con un canto en los dientes. Aunque, ya os digo, también está bloqueado. No vamos a poder conseguirlo en Shiny de momento. Tenemos el Shiny de la forma grande. Y aquí tenemos la forma final. Vale, ya vamos a ver la forma final, porque es la que nos interesa, ¿vale, chicos? La forma final de Terápagos. ¿Alguien me puede explicar qué le pasa en la cabeza? O sea, para empezar, tenemos todas. Tenemos la tortuga pequeña, la mediana y la grande. ¿Alguien me puede explicar por qué le han puesto en la cabeza un cubo con forma hexagonal? ¿Alguien me lo puede explicar porque no lo entiendo y es horroroso? Supongo que es para que entendamos que esta cara, estos ojos son los de la cristalización y que Terápagos es el origen de la cristalización o lo que quieran contarnos en la historia. Pero es horroroso, chicos, es horroroso. Además, cuando los Pokémon Terakistalizan, en el nuevo Teratipo, les sale esta tortuga en la cabeza, que es algo que es horroroso, la verdad. Pero bueno, para gustos colores, chicos, es lo que hay. Y la forma Shiny, que obviamente no cambia absolutamente nada. Hay tantos colores aquí que... ¿Cómo lo vas a hacer Shiny? ¿Cómo lo vas a hacer Shiny? Pues es prácticamente imposible. Y hermanos, terminamos con el poderoso Dokutaro. Pero aquí lo tenéis, una absoluta maravilla. Creo que mejora incluso los diseños que esperábamos tener. Es como una especie de melocotón que ya está abierto. Esta imagen es ya abierta. Supongo que cuando se mueva en el juego se cerrará y veremos el melocotón tal cual. O cuando lo encontremos, cuando aparezca, pues veremos cómo se abre el melocotón seguramente. Y está guapísimo. Es más o menos como lo esperábamos, yo creo. Obviamente no por dentro esperábamos que fuera así, pero ni tan mal. Y la forma Shiny es igual, pero amarillita. Y creo que está bastante guapa, la verdad. Porque ya es bastante que cambie. Porque últimamente los legendarios casi ni cambian. Y eso es increíble. Y chicos, vamos con los tipos y estadísticas. Y se confirma que Terápagos es tipo normal. Normal en todas sus formas. Tanto la normal, como la Terastal, como la Super Estelar. Normal. Se acabó. Mucho troleo, que si dragón, que si hada, roca, nada. Normal. Se acabó. Fácil. Y ojo a las estadísticas. 700 de base tiene la forma estelar. Ya el Terápagos normal tiene 600, que es un bicho interesante y muy equilibrado. Pero la forma estelar está loca, chicos. 160 de PS, 130 de ataque especial, defensas de locos. Obviamente, esta forma no creo que se pueda usar en competitivo. Creo que solo como el Eternatus Eternamax, pues yo creo que será algo del estilo. Porque me parece una salvajada. Si se puede usar, ya veréis que lo usará todo el mundo y centralizará el meta, etcétera, etcétera. Pero no lo creo. Y también tenemos las de Dokutaro. Dokutaro Veneno Fantasma. Con 160 de defensa, chicos. ¿Qué es esto? ¿Qué le ha pasado a este bicho? O sea, este bicho tanquea como Dios y luego 88 de todo lo demás. Así que este bicho con este typing se va a ver seguro. Se va a jugar seguro. Me parece que está guapísimo. Y bueno, tenemos también las de todos los demás, pero no hay mucha sorpresa. Las únicas así que Archaludón tiene 600 puntos de estadística base. Exactamente igual que un pseudo legendario. Así que este bicho se va a jugar. Estoy casi seguro. Unas estadísticas bastante interesantes. Y Drapel que va a ser planta dragón. Al final no va a ser bicho dragón como se especulaba. Con bastante lento. Un Pokémon para Trick Room totalmente. Pero con buena pegada. O sea que va a ser un Pokémon interesante seguro. Y luego pues los demás, pues bueno, en su onda, ¿no? Con 590 de estadísticas bases porque son legendarios Paradox. Y los tipos son los que se sabían, ¿vale? El acero psíquico, roca psíquico y fuego dragón que es el Entei. Con eléctrico dragón el Raikou. Y chicos, ahora vamos con el teratipo estelar que ya se ha confirmado su nombre. Como, bueno, se había filtrado, pero confirmamos que es teratipo estelar. Y funciona un poco extraño, así que voy a intentar explicarlo de la mejor manera. Cuando tera cristalizas en este tipo, todos los movimientos se ven busteados en 1,5. Es decir, como si tuvieras una Choice Specs o una Choice Band. Pero solo una vez. Por tipo y por batalla. Esto no queda muy claro, pero lo que yo entiendo es que cuando tú tera cristalizas en este teratipo. Si tú tienes un movimiento de tipo agua, otro de fuego, otro de eléctrico y otro de planta. Pues vas a poder hacer una vez cada movimiento con este busteo de por 1,5. Si repites cualquiera de esos movimientos o supongamos que tienes dos movimientos de fuego. Pues solo podrás usar uno de los dos con este bust de por 1,5. Es extraño, es bastante extraño. Pero bueno, es curioso, cuanto menos. Además, esto no lo pone en este tuit, pero cuando tú tera cristalizas en el teratipo estelar. No cambian las debilidades de tu tipo original ni nada. O sea, tú, por ejemplo, si es terápagos en teratipo estelar sigue siendo tipo normal. Por tanto, un ataque de tipo lucha le va a ser super efectivo igualmente. Y él va a atacar con el stab de tipo normal. Eso creo que no cambia en absoluto. Este multiplicador de 1,5 se sumaría al stab en caso de que hicieras un movimiento de tipo normal. Es lo que yo, como yo lo entiendo, ¿vale? Luego nos dice que en batallas de Tera Raids siempre se ven busteados por 1,5. No solo una vez, sino que puedes estar ahí spameando los movimientos con este busteo sin ningún tipo de problema. Y además, hay otra cosa y es cómo funciona el Tera Explosión. Porque claro, sabíamos que el Tera Explosión es de teratipo estelar. Pues chicos, el Tera Explosión funciona como que siempre súper eficaz contra cualquier Pokémon teracristalizado ignorando los tipos. Es decir, de un Tera tipo estelar a cualquier otro Tera cristalizado siempre el Tera Blast va a ser súper eficaz. Y tiene una mala consecuencia y es que en ese caso el Tera Blast te baja tanto un nivel el ataque como el ataque especial, ¿vale? Bueno, algo malo tenía que tener. Pegas súper efectivo a cualquier Pokémon teracristalizado, pero te bajas ataque y ataque especial un nivel. La verdad, es una mecánica que yo creo que tiene demasiada complejidad. Es un tipo que le han dado ahí un rollo extraño. Pero bueno, es la nueva mecánica que explotaremos al máximo en el competitivo. Vamos, ya os digo yo que esto se va a utilizar y se va a centralizar un poco. Porque la de opciones que nos da no tiene sentido. Y bueno, vamos con esas nuevas características, esas nuevas mecánicas que han metido en el DLC. Que hay alguna bastante curiosa, ahora lo vais a ver. Y es que han introducido un club de fotografía donde vas a poder mejorar tu cámara para hacer distintas cosas. La primera sería fotos como si fueran las entradas de la Pokédex. Literal, vas a tener un filtro para que parezcan exactamente igual. Y la segunda y la más interesante es que vas a poder ver de los Pokémon salvajes su género, su tamaño y también su marca. Chicos, si tienen algún tipo de emblema lo vais a poder ver antes de capturarlo y entrar a los datos del Pokémon. Lo cual es clave para esos cazadores de marcas, esos cazadores de emblemas. Va a venir, vamos, de locos. Además de que eso, que si de repente encuentras uno que tiene un emblema, pues lo puedes capturar y si te apetece. Sin necesidad de estar ni siquiera buscándolo. Me parece una mejora brutal, sobre todo la segunda. La primera es una pijada, sinceramente. También tenemos, chicos, una impresora de objetos que la tenéis aquí, bastante curiosa. Y que es el equivalente a lo que era el Chromobot en Espada y Escudo. En los DLCs había una máquina que hacía exactamente esto. Te intercambia materiales de MTs y puntos de batalla por objetos raros. Objetos competitivos, chapas doradas y plateadas. Según lo que le des, te devolvía unas cosas u otras. Lo cual, pues bueno, está bien que vuelva. Porque es que, de verdad, yo debo tener materiales ahí para aburrir que nunca gasto. Así que esto, clave. También tenemos una nueva mecánica relacionada con los Pokémon salvajes. Y es que parece ser que en el Terrario, que es esa zona separada por entornos de este DLC, vas a poder cambiarlo conforme avanzas en la historia. Va a ir cambiando y vas a poder boostear ciertas zonas gastando puntos de batalla. Y de esta manera es como vas a poder conseguir a los iniciales de regiones anteriores. Si no, no van a aparecer en teoría en esas zonas. Vas a tener que boostearlos y gastarte la pastuki, los puntos de la Academia Arándano. Que se consiguen, por cierto, con las tareas. Y nos dice Central Leaks que las tareas de la Academia Arándano son difíciles. Que no lo vamos a pasar bien, vamos. Y ojito, chicos, porque esto es curioso. Cuanto menos, se confirma que Cash es el entrenador más fuerte de la serie de Pokémon hasta el momento, ¿vale? No voy a enseñaros el equipo, no quiero spoilers de ningún tipo. Pero es por crearos un poquito de hype, ¿vale? Que el combate que tendréis con Cash va a ser más difícil que incluso la cinquia de Escarlata y Purp. Perdón, de Diamante Brillante y Perla Reluciente. Así que, madre mía, qué ganas tengo de encontrármelo. Supongo que al final del DLC. Y, de hecho, yo os recomiendo que vayáis con Oggerpon a enfrentaros a él. Porque habrá un diálogo especial si tú llevas a Oggerpon. Ya sabéis la historia que ha habido en la parte 1 del DLC. No quiero enseñaros la frase, no la quiero ver ni yo. Así que no quiero ver el spoiler. Pero yo voy a ir con mi Oggerpon a enfrentarme a Cash. Que seguro que se va a quedar flipando. Porque además es que tiene un trasfondo todo. Y para terminar, chicos, se confirma que Picharunt, o más bien Dokutaro para todos. Porque Picharunt suena fatal. Bueno, ya entrará el nombre. Ya irá entrando. No os preocupéis. Va a ser un Pokémon de evento. No es un Pokémon que esté en el juego. Que podamos conseguir dentro normal. Ya nos lo dijo Q. De hecho, nos lo dejó caer. Pero bueno. Se confirma al 100%. Y se distribuirá un objeto, supongo que lo desbloqueará. Para poder capturarlo dentro del juego. Ahora bien. Este Pokémon, os preguntaréis. ¿Es mítico? ¿No es mítico? Pues tiene toda la pinta. ¿Vale? Porque el propio Centrolix nos dice que es conocido como la Vaya Melok mítica. ¿No? O la Vaya Melocotón mítica. O sea que tiene toda la pinta de ser un Pokémon mítico más. Que tendremos detrás de un evento exclusivo. Es lo que hay. Y hasta aquí el vídeo, chicos. Un montón de novedades. Espero que os haya gustado. Y que reventéis el botón de like. Y nos vemos en el próximo vídeo. Disfrutad el DLC de perros. Chao. Chao.